Ya comenzamos con el brutal, la brutal venganza de que fue víctima de un desalmado que sin medias palabras asesinó a su esposa en un salón de belleza Y él la tenía a ella en el suelo y le entraba el cuchillo, se lo sacaba, entraba el cuchillo y yo decía De nada sirvió que ella intentara oponer resistencia Él le pedía que su papá no le matara la hija Ella tiene todavía la esperanza viva, esperanza viva Encontrar un hombre y buscar salida Buscar salida A ese viejo amor que la dejó perdida No creen el destino, le marcó su vida Ella lloró Recordando los momentos en la habitación Recordando las veces que la maltrató Ella entregó todo por una pasión, pero el novio que ella tiene nunca tuvo educación El novio le pegaba y la maltrataba, pero a pesar de todo la chica a él lo amaba Ella era pura y pensó que él cambiaría, pero con ese valor tenía en riesgo su vida Cada vez que llega él siempre te pega, un ser como él no nació en esta tierra Todas las lágrimas en tus ojos navegan como el piento Y pides cicatriz y tienes marcada en el cuerpo Y tormento a tormento que te atormentaba Encontraste una amiga que te aconsejara Que te dijera que el maltrato no era todo Si le ponen esto, el mundo marcharía a tu modo Ella lloró Lloró, 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 lloró Recordando los momentos en la habitación Yeah, yeah, yeah Recordando las veces que la maltrató Que la maltrató Que Dios condene todo el hombre que maltrate a una mujer Personas como ustedes nunca debieron nacer En la noticia hombre mata, hombre viola o pelea Mujer pone querella porque el hombre la golpea Dime a ti quien te parió, una mujer o un robo En la mesa de los acusados le darás cuentas a Dios Por haberla maltratado, humillarla sin razón La mujer lo más bonito, hermosa, creación de Dios No la maltraten y le pegues valor a la que no vienen Mujeres como ella que te cuidan y te quieren Dime acaso no te duele, cada vez que tú la hieres Con maltratos e infamia ella no se lo merece Esta obra musical fue elaborada pensando en todas esas mujeres del mundo Que han sido maltratadas físicas y mentalmente por hombres descabellados En especial a la mujer dominicana De parte de ONLY, el mejor Zeta Blade Gangstown Family Records Defusión letal Y que se acabe la violencia en cada lugar del mundo DJ Kroll produciendo Clay B. Lincoln El de los cortes sin corte Tú sabes todo Chiqui Faye Y la gente del quémalo En el mundo tú mereces vivir En el mundo tú mereces vivir